Hola que tal, Zenoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y tal como ven en pantalla, en sus títulos, en la miniatura Tenemos nueva caja, nueva mainbox, Blazing Rose Justamente ayer durante el directo me estaban preguntando ¿Qué crees que venga? Y yo dije, eh bueno, pues puede ser que venga la caja ¿Crees que venga Black Rose? Mi corazonada dice sí, también mi corazonada dice soporte Red Ice ¿Black Rose y soporte Red Ice? Y obviamente, como les dije en el directo Por una corazonada, no crean nada porque es una corazonada Pero bueno, ya salió la caja y ahora sí, fue real Y bueno, ya saben, si aún no están suscritos para estas teorías locas Suscríbanse al canal para no perderse de ni una sola Pero bueno, ahora sí, vamos a ver lo que son las cartas de esta nueva caja grande Supuestamente la caja sale el día 20 Eso quiere decir que muy probablemente en unas horas va a estar anunciada oficialmente Por parte de Konami Y ya ahí ustedes van a poder ver todas las cartas Ahorita nada más vamos a ver las cartas URs y SRs que vienen dentro de esta caja Y a partir de ellas vamos a analizar si vale la pena, no vale la pena Digo, obviamente vamos a abrir la caja por Black Rose Pero si hay que una copia es más que suficiente Pero aún así, como no vamos a ver las URs y SRs Ya sabemos que con eso no vamos a poder crear decks Ustedes déjenme en los comentarios Dios, que cartas Rs creen que van a ser muy buenas En que decks y todo eso Y ya a partir de ello después, tal vez suba después otro video Ya diciendo de que, ah ok, bueno De la caja puede salir este deck meta o este otro Pero bueno, empecemos con la primera carta UR Ah, por cierto, links de Duenix Meta en la descripción Por si quieren ver las cartas de ustedes mismos Primera carta, Deus X Crawler Es un monstruo de 9 estrellas, 2000 ataques, 3000 de defensa Dice cuando tu oponente activa una carta o efecto Que seleccione este monstruo boca abajo Esto es un efecto rápido Puedes cambiar esta carta a posición boca arriba en defensa Niega la activación Y si lo haces, destruye esa carta Después que esta carta fue volteada boca arriba Mientras esta carta está en tu zona de monstruos Niega todos los efectos de monstruos activados Que estén en el campo de tu oponente Si esta carta en el campo es destruida por batalla o por efecto Puedes añadir desde tu deck a tu mano Un monstruo de nivel 9 con diferente tipo Y diferente atributo que esta carta Nada más puedes activar el efecto de esta carta una vez por turno Ok, supongo que estas cosas se convocan especialmente Si no, no le veo el por qué quieres meterlo Es bueno el efecto Pero, oye, dos sacrificios Afuera tiene que haber una carta para convocarlo especialmente Si no es que su arquetipo mismo se invocan especialmente uno al otro Entonces, si no existe una carta para convocarlo especialmente Esta carta no va a ser nada buena Y si existe Pues entonces sí, porque puedes estar negando cartas Siguiente carta Vermilion, Dragon, Mech Creo que esta carta ya la habíamos visto Un cantante y uno más monstruos que no sean cantantes Es un monstruo nivel 9 Una vez por turno puedes desterrar un monstruo cantante Desde tu mano, campo o cementerio Luego selecciona una carta en el campo Destrúyela Pero oye, para crear esta necesitaste un cantante Así que sí o sí vas a tener un cantante en el cementerio Que puedes desterrar Entonces, sí o sí puedes destruir una carta Luego dice Si esta carta convocada por sincronía es destruida por un efecto de carta Y enviada al cementerio Puedes seleccionar un monstruo desterrado cantante Añádelo a tu mano Vale, simplemente recicla Lo único malo es que Pues si lo convocas Y luego luego te lo destruyen sin poder activar el efecto Pues no vas a tener ninguna carta desterrada Así que pues ni modo Pero aún así la veo muy buena O sea, puede destruir una carta en el campo Entonces Puede ser un buen sustituto Para nuestro Castigigante O para los decks que tengan dos Castigigantes En el extra deck Puedes poner en lugar de eso Un Vermilion Y otro Castigigante Porque Castigigante va a tener más ataque Luego, siguiente UR World Legacy World Armor Monstruo de 7 estrellas Dice Cuando un monstruo es invocado por volteo Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano Ok Mira, ya se pueden convocar especialmente Si esta carta es convocada de modo normal o especial Puedes añadir un World Legacy Desde tu deck a tu mano Si esta carta es convocada de modo normal Colocado Están en campo Eso es un efecto rápido Puedes seleccionar Un monstruo boca arriba De control de tu oponente Y que fue convocado especialmente Desde el extra deck Regresa ambos monstruos A la mano Ok, bueno El del extra deck obviamente se va del extra deck Solamente puedes usar este efecto De esta carta una vez por turno Igual está decente su efecto El problema es invocarlo especialmente Digo Dice que cuando invocas algo por volteo Ya se puede convocar especialmente Pero aún así Es como que Bueno ¿Cuál convocaste primero? Entonces Creo que ya estoy viendo un patrón Con el otro grande también Que si tienes algo Que hay invocaciones por volteo Pues perfecto Ya puedes estar invocando estas cosas enormes Pero bueno Habrá que ver más cartas Para poder definir Luego tenemos a Black Rose Dragon Creo que No es necesario que diga mucho de ella Ya saben que es lo que hace Es genérico 7 estrellas Cuando esta carta es invocada por sincronía Puedes destruir todas las cartas En el campo Tanto las tuyas Como las de tu oponente O sea Básicamente es para limpiar el campo Y si una vez por turno Puedes desterrar un monstruo tipo planta Desde el cementerio Luego selecciona Un monstruo en posición de defensa Control de tu oponente Cámbialo a posición de ataque Boca arriba Y se lo hace Su ataque se convierte en cero Básicamente lo puedes hacer 2400 daño en ese turno Pero bueno La verdad es que Eso casi nunca lo vas a usar Lo que vas a usar más Es destrucción de campo Para poder limpiar Y así resetear el campo Probablemente Black Rose Es nada más en caso de emergencia Y ya Esta es una carta Que vas a querer ir a una copia Al menos Que salga el arquetipo De Black Rose En la caja Que de hecho Si hay varias cartas de planta Entonces Si puedes buscarte dos Yo creo Y ya Luego tenemos Keeper of the Shrine 4 estrellas 2100 de defensa Dice Esta carta Es tratado como Dos sacrificios Para la invocación Por sacrificio De un monstruo Tipo dragón Mientras esta carta Este en tu mano O en el cementerio Si un monstruo Tipo dragón Boca arriba En el campo Excepto este monstruo Es enviado al cementerio Por el efecto de una carta O porque fue destruido En batalla Puedes convocar De modo especial Esta carta Luego Si ese monstruo En el cementerio Es un monstruo Normal Puedes añadir Un monstruo De tipo dragón Normal Desde tu cementerio A tu mano Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Vale Esta buena Es un Buen soporte Para el deck de dragones Facilita un poco La invocación Por sacrificio Pero bueno La verdad es que Siempre quieres invocar Por especial A todos tus dragones Entonces Por ese lado No es tan bueno Pero si esta protegiendo O sea Te destruyen algo Se revive esta cosa Y aparte Regresa la carta A tu mano Se va a usar En el deck De blue eyes No creo Pero es una opción Que va a tener Luego siguiente UR Crawler Spine Dos estrellas Dos mil Sin ataque Dos mil Dos mil De defensa Es un monstruo De volteo Dice Puedes seleccionar Un monstruo En el campo Destruye ese objetivo Ok Vale Esta decente Lo malo es que Destruye Entonces Ahorita estamos en un meta Donde preferimos Nada más Enviar al cementerio Y listo Lo dice Si esta carta Boca arriba En el control De su dueño Deja el campo Porque El efecto De una carta Puedes convocar De modo especial Dos monstruos Crawler Con diferentes nombres Desde tu deck En posición De defensa Boca abajo Excepto esta misma carta Solamente puedes usar Cada efecto De esta carta Una vez por turno Ok Aquí ya estamos Invocación especial Desde el deck Y dos monstruos Boca abajo Creo que Esta es la carta Para poder sacar A los otros dos vatos Aunque creo que El anterior No era Crawler Vamos a ver Esta carta No es Crawler Entonces no Y esta carta Si es Crawler Entonces esta carta Si la puedes sacar Vale Ya tenemos forma De invocar esta cosa Entonces ya se hace Mejor Luego tenemos Black Metal Dragon Es un monstruo Dragón de nivel Uno Dice Puedes seleccionar Un monstruo Red Ice Que controles Equipa esta carta Desde tu mano O campo A ese objetivo Este gana 600 de ataque Si esta carta Es enviada Del campo Al cementerio Puedes enviar Puedes añadir Un monstruo Red Ice Desde tu deck A tu mano Vale vale Es un buscador La verdad No creo que se use Porque nada más Como para equipar Pues no es la gran cosa Pero hay que Ver todavía Lo demás Del soporte De Red Ice Porque todavía tenemos Dos cartas más Siguiente carta Fertilizante Milagroso Esta carta Ya la habíamos visto Dice Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo Tipo planta En tu cementerio Convócalo De modo especial No puedes convocar De modo normal O colocar Durante el turno En que convocaste De modo especial Con este efecto Incluso si esta carta Deja el campo Si el monstruo Convocada De modo especial Por este efecto Deja el campo Destruye esta carta Esta decente Porque puede estar Invocando monstruos Por turno El único malo Es que si cualquiera De esos monstruos Deja el campo Boom Se destruye esta carta Ya no puedes Seguir reviviendo Entonces si haces Un sincro Con el monstruo Que reviviste Pues ya Se va Pero bueno Es una carta Buena para Revivir Luego tenemos Metaphys Dimension Carta continua De trampa Dice Si tu oponente Invoca de modo especial Un monstruo Excepto Donde Demestep Puedes seleccionar Uno De tus monstruos Desterrados Metaphys Convócalo De modo especial Pero Destiérralo Durante la Enface del siguiente turno Si estas cartas Metaphys En posición de su dueño Son desterradas Mientras esta carta Está en el campo Boca arriba Puedes seleccionar Una carta Que con todo De tu oponente Destiérrala Solamente puede usar Cada efecto De metaphys Una vez por turno Ok vale Lo único que necesitaremos Es una carta Para estar desterrando Nuestras propias cartas O bueno Si las cartas Metaphys Se destierran Por si solas Pues estaría genial Porque ya con eso Podemos desterrar Cartas del oponente Lo que si es Esta misma carta Pues regresa Una carta Metaphys Y luego la destierra Entonces ya con eso Puedes Después desterrar Una carta De tu oponente La veo La veo La verdad Nada más Necesitamos Empezar a tener Cartas desterradas Y listo Ya con esta Podemos empezar A hacer destrozos Y bueno Estas son las UR Vámonos a Las SR De una vez Primera Titaneal Titaneal Princesa de Camellias En turno de cualquier jugador Cuando una carta O efecto Que seleccione A cartas En el campo Es activada Puede sacrificar Un monstruo Boca arriba De tipo Planta Niega la activación Y si lo haces Destrúyela Necesitamos convocar Esta carta De modo especial Primero Entonces Nel Aparte El efecto No está tan bueno Entonces No De todas maneras Nel Luego Subterror Begemón Mastix Dice Es un monstruo De volteo Puedes seleccionar Un monstruo Controla tu oponente Destiérralo Solamente Puedes usar Este efecto Una vez por turno Cuando un monstruo Boca arriba Que controles Es volteado Boca abajo Si no controlas Otros monstruos Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde tu mano En posición de defensa Una vez por turno Puedes cambiar Esta carta Posición de defensa Boca abajo Ok vale Otra carta Que soporta Estarse cambiando A boca abajo Boca arriba Para poder hacer Invocaciones de volteo Y poder convocar Otros monstruos Pero lo mismo Es un monstruo Muy grande Entonces Vale Primero necesitamos Tener otro monstruo Que se voltee Y ahora si Boom Vale Su efecto Si lo veo decente El de desterrar Está muy bueno Entonces Ya con hacer El deck Para que se puedan Estar volteando Y eso Pues estará perfecto Luego tenemos Metaphys De Adelus Dice Si esta carta Es convocada De modo especial Por el efecto De un monstruo Metaphys Ah ok Nada más es un monstruo Metaphys No puede ser la carta Trampa Puedes desterrar A todos los monstruos Boca arriba Es convocado De modo especial Si esta carta Si esta carta Es desterrada Durante la Standby Phase Del siguiente turno Puedes barajar Esta carta Desterrada A tu deck Y destierra Una carta Metaphys Del deck Excepto Esta misma carta Vale Aquí ya te da la opción De desterrar Una carta También Y desde el deck Y ya con eso La trampa Se activa Destierras Una carta De tu oponente Entonces Vale Vale Esta interesante Esto de los metaphys Ya que destierran Entonces Ahorita el meta Se esta protegiendo Mucho de las destrucciones Nada se puede proteger De destierros Entonces Estara Perfecto Luego tenemos Cocadudledu Cinco estrellas Dice Si no hay monstruos En el campo Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde la mano Como un monstruo De nivel 3 Si tu oponente Controla Monstruos Y tu no controlas Ni una sola carta Incluyendo Cartas de magia trampa Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde la mano Como un monstruo De nivel 4 Si esta carta Boca arriba Fuera de dejar el campo Destierrala En su lugar Vale Simplemente Es para hacer Sin cruz Obviamente Puedes elegir Entre invocarla De nivel 3 Si me quedan En nivel 4 Bueno Depende más De lo que tenga Tu oponente Más bien Y tu en el campo Pero bueno Luego tenemos Rose Paladin 4 estrellas 1800 de ataque Cuando esta carta Destruye un monstruo En batalla Y la envía Al cementerio Puedes sacrificar Esta carta Convoca de modo especial Un monstruo Tipo planta Desde tu mano O deck En posición de defensa Puedes enviar Esta carta Desde tu mano Al cementerio Y añadir Un monstruo De nivel 7 O mayor tipo Planta Desde tu deck A tu mano Solamente Puedo usar Este efecto Una vez por turno Ok vale Es un buen Buscador Monster 1800 Y si destruyes Como que es algo Desde el deck Ok Esta si es una buena Carta Para el deck De las plantas Luego tenemos Red Ice Baby Dragon Dice Cuando esta carta Es destruida Por batalla Por batalla Y enviada Al cementerio Puedes convocar De modo especial Un monstruo Nivel 7 O menor Red Ice Desde tu deck Y si lo haces Equipa esta carta Desde tu cementerio A ella Esta carta Gana 300 ataques Si esta carta Es enviada Al cementerio Mientras esta equipado A un monstruo Puedes añadir Un monstruo De nivel 1 Dragón Desde tu deck O cementerio A tu mano Esta carta Esta muy buena Porque oye Si es destruida En batalla Convoques algo De modo especial Desde el deck O sea Hace un Red Ice Común y corriente Y va a tener 2200 más 300 2700 Todo esta perfecto Y cuando ese Red Ice Deje el campo Entonces Esta carta Sería el cementerio Y puedes añadir Aparte Un monstruo Dragón De nivel 1 Ahora dirán ¿Cuáles son los monstruos Dragones De nivel 1? Pues bueno El que habíamos visto Hace rato El dragón de metal Negro Es dragón de nivel 1 Pero también está Esta otra carta Que creo que va a ser La que se use más Con esa Con ese combo La piedra negra De leyenda Dices Puedes sacrificar Esta carta Convoca de modo especial Un monstruo De nivel 7 O menor Desde tu deck Red Ice Desde tu deck Excepto la cría Del dragón Si esta carta Está en tu cementerio Puedes seleccionar Un monstruo De nivel 7 O menor Red Ice En tu cementerio Excepto la cría Barájalo al deck Y añade esta carta A tu mano Solamente puedes usar Un efecto De este monstruo Una vez por turno Y solamente una vez Por turno Ok O sea no puedes usar Los dos efectos El mismo turno Si tienes que usar O uno O el otro Y nada más puedes usar Una vez al turno ¿Vale? Eso de que puedes sacrificar Esta carta Para convocar Un monstruo En modo especial Está muy bueno O sea Simplemente Convocas Desde turno Uno Pum Sacrificas Pum Red Ice Black Dragon Turno Uno Entonces está Perfecta Aceleras tu deck Tienes un monstruo Muy bueno en el campo Y aparte En el cementerio Puedes reciclar Las cartas O sea Cuando envíen A ese monstruo Que convocaste De modo especial Debido a esta carta Al cementerio Ahora si Activas el efecto De esta cosa En el cementerio Se regresa el monstruo Se regresa esta carta De tu mano Puedes volver a hacer Lo mismo Lo único Malo es que tienes Que esperar Porque no puedes hacer Los dos efectos El mismo turno Pero bueno Esperas un turno Y ya vuelves a convocar A tu monstruo De modo especial Está muy buena esta carta De las tres cartas De Red Ice Creo que esta Es la más importante Luego Crawler Action Monstruo De volteo Puedes seleccionar Una carta de magia Trampa en el campo Destrúyela Si esta carta Boca arriba En posición De su dueño Deja el campo Por un efecto De tu oponente Puedes convocar De modo especial Dos monstruos Crawler Con diferentes nombres Desde el deck En posición de defensa Boca abajo Excepto Este mismo monstruo Solamente puedes usar Cada efecto De Crawler Action Una vez por turno Ok Vale Ya con este tenemos Otro monstruo De nivel bajo Que cuando es destruido Por algún efecto Boom Saca a otros monstruos Poderosos Entonces Ya con este Ya se hace Más factible El deck Luego tenemos Boogie Trap Y se descarta Dos cartas Selecciona Una carta de trampa En tu cementerio Coloca Ese objetivo Este no puede ser Activado Este turno Solamente puedes Activar Un Boogie Trap Una vez por turno Ok Vale Si no tienes Para regresar Tu carta de trampa Y volverla a usar Y obviamente El turno que la usas No la puedes usar Pero bueno Es como si lo hubieras Colocado apenas Lo único malo Es Descartar dos cartas Eso si es demasiado Pero bueno Si es un deck Que se beneficie De descartes Estará perfecto Si no Pues la verdad Creo que es muy mala Luego tenemos Subterror Batalla final Activa uno de estos efectos Y también después de eso Coloca esta carta E boca abajo En lugar de enviarla Al cementerio Ok Se recicla así mismo Cambia a un monstruo Colocado Subterror En el campo A posición boca arriba En ataque O defensa Ok Esto es simplemente Para hacer la invocación De volteo Luego dice Cambia un monstruo Subterror Que esté boca arriba En el campo A posición de defensa Boca abajo Ok Esto también Para poder hacerlo otra vez Y Otro es Ataque Y la defensa De un monstruo Subterror En el campo Se convierte Al igual Que el ataque Combinado Original Y ataque y defensa Combinado original Hasta el final Del turno Wow O sea Se suman Vale Vale Eso lo hace Muy poderoso Porque creo que Todos los subterrors Son de alto nivel Y tienen Ataques y defensas Muy grandes Entonces Eso podría ser OTK Y luego dices Ese turno Los efectos De los monstruos Subterror No De las cartas Subterror Cualquier carta Subterror No puede ser Negadas Ok Ok Vale O sea Si tienes dos De estas Primero activas Una Para que no te puedan Negar Y luego Bueno Dependiendo de que Deque te estés Emretando Si estás Emretándote A un deck Que te puede Negar Primero activas Una Para impedir Negaciones Te tienen que Negar esta carta Y luego ya activas La otra Para ya Hacer los efectos Que tú quieras Vale Me parece Buena carta Para el deck De los subterror Y por último Libertad Al fin Cuando un monster Controles Es destruido Por batalla Y enviado Al cementerio Selecciona Dos monstruos Boca arriba En el campo Para Jalos Al deck Está Muy bueno Lo único malo Es que El monstruo Tiene que ser destruido Si o si Por batalla Si destruido Por alguna otra cosa No puede ser Esta cosa Entonces Lo veo como Un michisure Super chetados Pero bueno Ustedes me dirán En los comentarios Que opinan Sobre esta carta Y listo Esas son todas Las cartas UR Y SR Como dije Anteriormente Si ustedes saben De buenas cartas R's Déjenmelo En los comentarios Para que podamos Checar entre todos Esas cartas Si creen que algo Vaya a ser Meta debido a Esas cartas R's Pues bueno Ahí me lo dejan En los comentarios Que clase de combo Se pueden hacer Pero bueno Mi opinión Con respecto a Las cartas UR Y SR Soporte Redice Creo que La única carta Que se va a usar Va a ser La piedra Las demás No la veo tanto Pero bueno Habrá que esperar A ver Luego lo de los monstruos Grandes Me parece muy interesante Tanto los Metaphys Como Estos otros Los Subterrors Vamos a ver Que tal Jalan La verdad es que Con lo que he leído Pues todavía No creo que sea Un buen deck Pero obviamente Vamos a necesitar Cartas R's Entonces hasta ahorita Con las UR's Y SR's Creo que Metaphys Es el primer lugar Luego los subterrores Y bueno Otra cosa que me interesa Son los Crawler Ya tenemos Dos monstruos De nivel bajo Uno destruye Monstruos El otro destruye Cartas de magia Trampa Y aparte Ambos Cuando son destruidos Por algún efecto Pum Caen otros Dos monstruos Desde el deck Entonces Está muy bueno Lo único es que Las defensas Este si tiene Muy buena defensa Entonces tal vez Tu oponente Quiera usar algún Efecto para destruirlo Pero si no Es como que Mejor te destruyó Por batalla Entonces Por eso es que Lo veo un poco Negativo Nada más Van a ser más bien Sus efectos de volteo Los que los hagan poderosos Pero bueno Eso sería todo Por este video Espero les haya gustado Dejen el like Si así fue Los estaré Leyendo En los comentarios A ver que es lo que opinan Sobre esta caja Pues al final Yo creo que Todo el mundo Va a abrir Esta caja Mínimo Para sacar Un black rose Creo que es la carta Que vale la pena Buscar Si o si Pero bueno Como dije Una sola copia Y ya Pero bueno De nuevo Me vuelvo a despedir Muchas gracias Por ver el video No olviden suscribirse al canal Para no perderse De más filtraciones También No olviden Seguirme en las redes sociales Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!